que tal amigos saludos y bienvenidos a noty gamer 51 cuando visión tendrá segunda temporada bueno más o menos según debora john brook bueno según debora indicó que la próxima serie de marvel estudios agatha aquel arre del caos actuará como una segunda temporada de wanda visión debora llamó específicamente esta serie de agatha como la segunda temporada también de wanda ella comentó y dijo lo siguiente es la segunda temporada de wanda visión para marvel es muy parecida a american horror story donde cada temporada es un tipo de cosa completamente nueva me sorprendió cuando me llamaron porque realmente pensé que eso era todo y estaba bien con eso pero cuando me llamaron me emocioné mucho porque es porque es un personaje que nunca pudo interpretar y va a ser muy divertida cuando se le preguntó qué es lo que más anhela se mantuvo bastante callada y señaló que está aterrorizada por estas personas en marvel no puedo decírtelo estoy aterrorizada por esta gente son las personas más reservadas sobre la faz de la tierra tienen prohibido hablar de cualquier cosa tengo miedo de que vengan a arrestarme sin embargo la actriz dijo que interpretará a la misma sarah hart como apareció en la serie de wanda visión escuchar a esta actriz explicar que agatha sirve como una segunda temporada no es demasiado sorprendente aunque pone en duda si la serie continuará como pues una temporada posterior y como lo hará ya se ha indicado en gran medida que wanda visión influiría en gran medida en todo lo que viene en su serie derivada especialmente con más de media docena de actores retomando sus papeles para agatha incluso igual a su predecesora en el número de episodio con aquel arre del caos supuestamente trayendo una aventura de nuevos episodios de la misma manera que hizo wanda visión cuando inició toda la lista de la fase 4 en enero de 2021 y con la trama confirmada para vincularla directamente con la aventura wanda visión presentó las dos historias y seguramente estarán tan intrincamente vinculadas como cualquier otro proyecto del mcu con rumores de visión web potencialmente continuando con elementos de wanda visión a través del héroe de paul bethany y podría ese programa actuar perfectamente como la tercera temporada de la serie la esta de visión web habrá que esperar a ver y esta serie de agatha se encuentra actualmente en rodaje aún no tiene pues una fecha de estreno confirmada como lo hemos estado diciendo muchos proyectos tal vez se hablen ahora se confirmen una fecha como x-men 97 ahora en la comic-con que tendrían que pues decir algo tal vez y con todo este asunto del problema que hay de la huelga de escritores y ahora los actores que se han unido pues ha pues complicado un poco el panorama así que las cosas están un poco caóticas ahora en hollywood pero veremos que mencionan ahora en en la comic-con marvel cuando les toque a ellos en su panel pero personalmente amigos a mí me encantó la serie de wanda visión tiene sus errores y ellos ahí al final pero a mí me fascinó esa serie de wanda visión y me gustaría seguir viendo más cosas de wanda visión ya sea en esta de agatha que es lógico que tenga que aparecer algo de la serie también y pues ahí estaremos para seguir informando al respecto un saludo amigos recuerda compartir el vídeo suscríbete por favor si no lo has hecho muchas gracias